¡Muchas gracias! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! La verdad, tenerte acá, esperándote. Yo decía, pero Marcelo, lo necesitamos que esté en el programa, por favor, claro. Sí, me demoré, me demoré bastante. ¿Te demoraste? Estaba por ahí vagueando. Todo el 2020 te demoraste, pero bueno. Sí, todo el 2020 me tomé para venir. Claro, pero ya en el 21 te tenemos acá, contentos, para que nos cuenten cuál es la razón por la que nace Los Caballeros del Tango Versión Medellín, ¿sí? Y que nos cuenten por qué ese nombre, porque ya fue una agrupación anterior en Argentina. Y bueno, que nos cuenten un poquito de Raúl Garcés, que el público está enterado, quién de ustedes lo conoció, cómo y cuándo se gesta esta formación que se está lanzando esta noche. En fin, tenemos mucho para hablar. Sí, mira, la agrupación Los Caballeros del Tango era una agrupación que pertenecía a Raúl Garcés, como bien vos lo dijiste. Y nosotros nos pareció que maravilloso homenaje sería recordarlo por siempre, porque lo seguimos recordando en Lejos de Ti, por ejemplo, y en tantas otras obras que son tan interesantes del maestro Raúl Garcés. Hoy, de hecho, va a cantar una Sebastián para ustedes, que estaba, los que tenían el disco de aquella época, estaba en el lado B de, sí, en el lado B de Lejos de Ti. Así que ahí se van a acordar de ese tango seguramente. Y con los muchachos pensamos que este homenaje, yo lo conocí a Raúl Garcés, iba a tomar clases a su casa. No me digas. Claro, yo cuando comienzo mi carrera como cantor, tomaba clases con él y, bueno, me enseñó todo lo que tienen los yaites del tango, me lo enseñó él y Manolo, su hijo. Claro, qué maravilla, todos los feelings, porque si a mí me dicen, cantate un tango, yo no lo voy a cantar como ustedes. Cosas rarísimas. Definitivamente, sí. Claro. O sea, si no queda como Plácido Domingo cuando canta el tango, que muy bien, pero le falta el arrabal. Bueno, de hecho, nosotros no podemos cantar óperas como vos cantás, ¿no? Bueno, pero estamos cada uno en ese estilo. Pero, claro, nos rebuscamos con el tango. Y, bueno, Sebastián, Walter, un placer también tenerlos aquí con nosotros y qué más, qué show tenemos esta noche con tres cantores. En realidad somos cuatro, nos faltó uno porque tenía un trabajo, no pudo venir. Está cantando por ahí David Gutiérrez, conforma también la agrupación. Somos cuatro cantores y seis músicos. ¿Y qué se viene para este 2021? ¿Qué se viene con los caballeros del tango para que la gente esté pendiente y que puedan ya seguirlos en las redes y que el grupo, pues, obviamente vaya creciendo, ¿no es cierto? Bueno, por lo pronto estamos esperando que ustedes nos llamen para sus fiestas privadas, para ir trabajando por ahí, haciendo algunos eventos, el cumpleaños del abuelo, la abuela, la mamá. Ahí estamos nosotros para cantarles. Pero, muy pronto, y no podemos dar más datos que este, vamos a estar en el poblado. Bueno, qué sorpresa. Hay una casa de tango ahí muy pronto. Así que muy pronto vamos a estar por ahí en el poblado, los caballeros del tango, los días viernes en la noche. Bueno, esperando que podamos ir rápido, que nos saquen de este toque de queda, gente, cuídense, para que esta enfermedad, que no quiero ni nombrar, se vaya y podamos volver a la vida normal y disfrutar de la música. Así es. Y se me sale el argentino con ustedes. Sí, ojalá. Bueno, Sebastián, contale un poquito acerca de lo que es la historia de los caballeros del tango de Raúl Garcés. Vos que estuviste estudiando el tema. Sebastián es el más estudioso de todos nosotros acá. Qué bueno. Y bueno. Dale, Sebastián. Sí, sin duda, para nosotros, y más nosotros los paisas, los colombianos, es un gran homenaje, una orquesta que fue muy importante. Por allá en 1954, cuando llegaban a Medellín, y dejaban ese gran legado de grandes discos, como, bueno, Lejos de Ti, algunos Fox, como Mi Barco Peregrino, por allá en la casa, ya seguramente lo estarán pidiendo. En fin, dejó un gran legado y fue muy importante para la historia del tango, aquí en Medellín, obviamente, porque, pues, se quedaron acá un tiempo, por allá, cuando Lejos de Ti recién estaba empezando a sonar en las radios de Manizales. Así es. Así es. Así es. Y lo fueron pidiendo, les gustó tanto, que lo iban pidiendo y lo iban pidiendo, y Raúl Garcés y su grupo de amigos, porque eran todos unos grandes músicos, amigos también, crearon Los Caballeros del Tango y se quedaron para siempre en los corazones de todos los colombianos. Muchas gracias, Sebastián. Voy a recordar sus redes para que todos los sigamos. En Facebook los encuentran como Los Caballeros del Tango y les pueden escribir a caballerosdeltango.com o llamar al 311-330-6860. Reserven ya un concierto maravilloso privado para ustedes en cualquier homenaje y van a llevarse una orquesta fantástica. Gracias. Gracias.